Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar un tema muy importante para toda la persona Y en el caso de cómo tener una buena nutrición Tomando en cuenta pues que esto ayuda para hacerle frente a algunas enfermedades Pero en el caso también digamos Usted se debe preguntar qué hacer antes de iniciar un plan nutricional Pues aquí nos va a dar la respuesta el doctor que es médico internista Leslie Soma Riva pues nos va a explicar un poco Qué se debe hacer antes de iniciar pues ese plan nutricional Y también en el desarrollo de ese plan para cuidar esa buena alimentación Buenos días Buenos días, gracias por invitarme siempre ¿Qué es lo que pasa? De que muchas veces hay personas que quieren iniciar un plan nutricional Balanceado, equilibrado Para poder perder algunos kilitos de más por estética o por salud Pero muchas veces le dan las recomendaciones de qué comer Pero no qué hacer antes de iniciar el plan nutricional Y la persona que quiere hacerlo por estética va a notar y nos va a decir siempre Pero es que yo estoy comiendo poquito, estoy haciendo dieta y no bajo de peso Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algo que se debe de hacer de primero O sea que tiene que prepararse primero Sí ¿Cómo debe hacerlo? Ok, esa preparación consiste en lo siguiente Nosotros tenemos nuestro tubo digestivo Que el tubo digestivo, el objetivo es ingerir el alimento Degradarlo a una sustancia más sencilla Y después absorberla La absorción se hace a través de los intestinos delgados Que absorben el carbohidrato, la grasa y la proteína Y del intestino grueso que absorbe agua y absorbe minerales Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese tubo puede saturarse de lo que es este contenido fecal como tal Sobre todo lo que es el intestino grueso Entonces, eso se va acumulando por año Y eso es lo que muchas veces provoca trastornos con la digestión Una mala absorción de los nutrientes Y el abultamiento de lo que es el abdomen Entonces, una persona antes de iniciar un plan nutricional Debe primero limpiarse lo que es el tubo digestivo Y va a haber los cambios Ahí sí va a haber los cambios Ahora, en este caso, digamos ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo debe hacer esa limpieza? Ok La limpieza consiste en lo siguiente Yo tengo un tubo que se ha ido acumulando materia fecal por año No se le ha hecho una desintoxicación Entonces, esto que va a alterar lo que es la absorción de todos estos nutrientes Y evidentemente nos va a abultar lo que es el abdomen Necesita ser eliminada Hay diferentes formas La forma más ideal es hacerlo de lo que es una manera natural Porque muchos van a decir Entonces voy a tomarme un laxante Pero hay que tener mucho cuidado con los laxantes Los laxantes te ayudan a limpiar el tubo digestivo Y sobre todo en aquellas personas que tienen estreñimiento secundario Al que tienen cargado el tubo digestivo Pero un laxante se debe tomar con mucho cuidado Porque puede traer otras consecuencias Si no es orientado por la parte médica Entonces tenemos que recurrir a lo que es la parte natural Hoy en día está de moda Que yo voy a hacerme un batido verde Pero la gente empieza a echar vegetales a la licuadora Entre más verde mejor Entre más verde mejor A ver a cómo le sale Pero no, no se trata de eso Todo lo que son las frutas y los vegetales Tienen diferentes propiedades Entonces para yo poder limpiar el tubo digestivo Yo necesito agregar un elemento Que tenga un efecto antiinflamatorio Yo necesito agregar otro elemento Que tenga un efecto Como que sea un despegante de toda esa materia fecal Un antiadherente Y aparte de eso tengo que agregar un elemento Que sea antioxidante El antioxidante ayuda a esa célula que está dañada A que se recupere Entonces cuando yo voy a hacer un batido Por ejemplo desintoxicante Para limpiar el tubo digestivo Tienen que llevar estos tres elementos Y la fibra La fibra yo se la agrego Como para aumentar el volumen Porque el cuerpo humano Carece O el intestino mejor dicho Carece de la enzima Para digerir las cáscaras De las frutas y de las verduras No como los animales Los animales si tienen esa enzima Entonces nosotros no tenemos esa enzima Y ese elemento que nosotros no digerimos La cáscara del tomate Del chiltomo Del mango Todo eso Se transforma en lo que es fibra Y eso absorbe Grasa Y absorbe también materia fecal Entonces La fibra es muy importante Pero muchas veces podemos combinar Y que puedo utilizar Por ejemplo El pepino Tiene un efecto Despegante de la materia fecal Y aparte Como lo vamos a echar con todo y cáscara Va cargado de fibra Y siempre tratar de agregar Hay gente que viene y dice No es que le vamos a poner apio Bueno, si el apio Tiene Pero depende Porque el apio La parte De lo que es el tallo Es lo que es más duro Es lo que no se va a absorber Ya la hoja La hoja si se desbarata Y no va a tener Ningún tipo de efecto como tal Y agregarle Este Por ejemplo Los que tienen componentes Como vitamina C Todos los cítricos La naranja La naranja agria La mandarina Aumentar Pero la combinación Debe ser una combinación Balanceada De 3 a 4 productos Y que tengan un efecto Que realmente vayan A hacer una limpieza De lo que es el tubo digestivo Ahora Digamos en este caso Que ya pasó por el proceso Pues de limpieza A los cuantos días Esta persona Ya debe de iniciar Ese plan nutricional Pero como también Debe de iniciarlo Por donde debe de empezar No Es que el plan La desintoxicación Va de la mano Con el plan nutricional Una persona Va a empezar Su primer día Yo estoy en el día Esa es parte del plan En el día número 1 Es que en el plan Se incluye la desintoxicación Yo estoy en el día Número 1 Nunca se debe de iniciar Lo que es un plan nutricional De un solo Deja de comer Es algo que tiene que ser Progresivo Estás acostumbrado A desayunar fuerte Como todo nicaragüense Ok Te voy a mantener El desayuno Los primeros Dillitas Del gallo pinto El huevito El aguacate Pero lo vamos a balancear Y vamos a cambiar Su proceso Su proceso De elaboración Entonces Lo que uno va a ir Va a ir balanceando Es el tipo de alimento Yo te voy a quitar Lo frito Yo te voy a quitar El azúcar Pero te voy a dejar Los primeros días El gallo pinto Con un quesito No lo vas a hacer frito Lo vas a hacer El queso normal No me vas a comer El maduro frito Me lo vas a comer Cocido Entonces Lo vas balanceando Disminuyendo Lo que es grasa Y lo que es carbohidrato Y ahí se van Agregando Los batidos Desintoxicantes A mí en lo personal Me gusta por la noche ¿Por qué? Porque cuando una persona Se toma el batido Primero No te quita el sueño Y cuando una persona Se va a dormir En el momento Que se acuesta Entonces Como es líquido Entonces El líquido Va a bañar Paredes del intestino Que no pueden ser Bañadas Cuando estamos de pie Y hace un efecto Y por la mañana Lo que se elimina Es bastante cantidad De materia fetal Fecal Perdón Entonces eso ayuda mucho Y el plan Se va haciendo progresivo Yo podría agregarle El gallopinto El huevito frito El huevito cocido Por la mañana En la primera semana Pero ya en la siguiente semana Todo eso va reduciendo En un plan De los primeros 28 días Ya después En el plan De los siguientes 28 días Se mantiene El batido Desintoxicante Pero ya se elimina Por completo Los carbohidratos complejos Como ya se elimina El arroz Ya se elimina La tortilla Cosas así Pero todo va De lo que es la mano Y entonces Pero cuando uno Hace un efecto Desintoxicante Del tubo digestivo Al primer mes Viene y te dice Bajé de peso Dos o tres libras Hay quienes bajan Cinco hasta diez libras Pero todos te dicen Pero si bajé talla Aquel pantalón Que no me quedaba Ahora sí me queda ¿Por qué? Porque bajaste tu barriguita Porque limpiaste El tubo digestivo Sabías que un intestino Puede acumular Hasta diez Hasta casi diez kilogramos De lo que es materia fecal Que he estado ahí Por año Interesante esto Y digamos Pues ¿Qué otras cosas Se debe de agregar Mientras estás Con tu plan nutricional Cuidándote pues Digamos Esa dieta Nosotros trabajamos Con agua Y es muy importante La hidratación Yo hoy por ejemplo Voy caminando Por las calles Y yo veo Que andan muchas personas Con esos vasitos Que están de moda ahora Exactamente Y yo digo Que bueno Solo espero Que se estén tomando El agua Porque es muy importante Lo que es la hidratación Lo otro es Hacer algún tipo De actividad física Salir a caminar En dependencia De la capacidad De cada persona ¿Por qué? Porque cuando una persona Está saturada De 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 Y cuando uno hace una actividad física, eso le da movimiento a todo lo que es el contenido y mejora el estreñimiento y mejora todo lo demás. Ahora, sumado, si esta persona también tiende a padecer del colon. Es que la enfermedad del colon es porque tenés el intestino sucio. Que una persona venga y me diga aquí, se me inflama el estómago después de que como, me duele aquí. Bien, las mujeres dicen, me duelen aquí atrás y a veces piensan que son los riñones porque padecen mucho de los riñones. Pero no, es que el colon, el intestino grueso se refleja en la parte de atrás. Pero eso es consecuencia de no limpiar el tubo digestivo. Porque en el intestino grueso hay millones de bacterias que ellas viven ahí normalmente. Esas bacterias ayudan a fermentar los restos de alimentos que llegan del intestino delgado. Pero a veces esas bacterias pueden sobrepasar el valor normal que deberían. Y es ahí cuando ellas empiezan a lesionar la mucosa, la enrojecen, la inflaman y ahí es donde vienen los signos de colitis. Ahora, yo conocía o más bien trabajaba con una muchacha que decía que a los ocho días hacía sus necesidades porque padecía este problema del colon. Sí, y es que ese es el principal. Y ya el estreñimiento se habla. La persona que vaya menos de tres veces a la semana al baño ya es una persona estreñida. Y hay diferentes formas. El estreñimiento es una de las complicaciones de la intoxicación. Por eso se llama intestino tóxico, de la intoxicación del intestino. Uno, son los batidos. Pero estas personas muchas veces necesitan laxante, necesitan enema, aceite mineral. Pero es muy importante cambiar lo que es la alimentación. Bueno. Hay personas que solo cambiando, aumentando un porcentaje alto de fibra, que puede ser fibra suplementaria. Por ejemplo, ok, la avena. Vamos a hacer una fibra de calidad. Mezclemos una libra de avena con media libra de chía, con media libra de linaza, linaza molida. Y le echamos media libra de ajonjolí. Yo hice mi cereal y después de eso me lo estoy tomando por la mañana y por la noche. Y con solo eso, mejora el estreñimiento porque está mejorando lo que es la función del tubo digestivo. Bueno, ¿dónde lo pueden localizar para un mayor asesoramiento en este tipo de temas? Pueden contactarnos a través de lo que es Facebook, en las redes sociales, como Club Sin Dieta. Ahí en nuestra página nosotros tenemos una lista de cómo preparar estos batidos desintoxicantes. Y también nos pueden contactar al número 8881-5931. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema y recomendación. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12, canal12, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua YouTube, canal12 Nicaragua Twitter, arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal13.com.ni www.canal13.com.ni